La Comisión Coordinadora de la Convención emitió la resolución 193, mediante la cual dio por concluido el proceso, aunque faltaron 167 centros por computar. Los resultados otorgan un 61.01% a Jorge Mera y un 38.99% a Gómez Mazara. Resultado para la Secretaría de Organización, candidatos, Fausto Liss, 50.752 votos, para un total de un 12.57%. Yanilda Vázquez, 195.712 votos, para un total de 48.48%. Tony Peñaguaba, 157.218 votos, para un 38.95%. En tanto que Guido Gómez Mazara reveló los nombres y presentó pruebas de quienes supuestamente orquestaron un fraude en su contra, por lo que advirtió que luchará hasta el final para alzarse con la Secretaría General. Deben llevarlo con cuidado, que no parezca un derecho al pataleo. Salte de eso enseguida. Es el plan que tiene montado, ¿eh? Por texto y por los teléfonos que lo mandaron. Tengo las copias de las actas. Ojo, oye, 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 oye esto. Que Miguel lo sepa, que lo hagan todo abajo, con las actas. Que cuando lleguen a la Junta, ya todo está arreglado. Anunció que si el PRD no se reúne para tomar medidas sobre las alegadas irregularidades, continuará mencionando nombres de dirigentes PRDistas implicados en el supuesto fraude. Rafael Díaz Filpo, Robert Arias, y el presidente de la Comisión Organizadora, Tomás Hernández Alberto, negaron que tengan que ver algo con el fraude que acusa Guido Gómez Mazara de que fue víctima en esta convención nacional. Desde el Partido Revolucionario Dominicano, para Telenoticias, Michael Monegro. El Partido Revolucionario Dominicano, para Telenoticias, Michael Monegro.